Acción Popular marcó un hito muy importante con las personas con discapacidad a nivel nacional. El doctor Juan Abad Cabrera, secretario general nacional de Acción Popular, dio la bienvenida para pertenecer a la gran familia acciopopulistas. El día de hoy 21 de agosto se afilio Francisco Figueroa, presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad en el Perú a nivel nacional. La gran gestión la realizó el dirigente Andrés EZ, como parte de su labor como futuro secretario nacional de las personas con discapacidad en Acción Popular. Así se consolida en este sector de la población el Partido Acción Popular, fundado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry quien enseño a sus seguidores a amar al Perú, aplicando el humanismo situacional. Contextos digitales X. Carlos Cabassa. Prensa Noticias Skynet. Suscríbete al canal y dale me gusta, también comparte con todos tus contactos. Queridos amigos, hermanos en discapacidad, a nombre de las personas con discapacidad de todo el Perú, del cual somos cerca de cuatro millones de personas, de acuerdo al que dice el INEI. Entonces, quiero agradecer la voluntad que ha tenido el señor Juan José de recibirnos en el partido, permitirnos llegar a ustedes y haberlos recibido como familia, lo cual le agradeceron bastante. No es para nosotros, no es para el partido un honor, para nosotros es el honor tener tan buenos amigos, correligionarios que sabemos que van a luchar junto con nosotros en beneficio de la gente con discapacidad. La gente con discapacidad a nivel nacional, y no ahora, durante años, es el grupo social más olvidado, es tan olvidado que muchos, muchos políticos han utilizado sus buenas artes de democracidad para llevar a sus filas a este grupo social. No obstante, todo el tiempo y los años que tenemos de ver con todas esas promesas, aún seguimos pidiendo en la puerta de los locales y cosas así, un sitio para que trabaje nuestra gente, un lugar donde el emprendedor puede trabajar, un lugar en donde la gente con discapacidad puede ganar lo necesario para su familia y para ellos. ¿Quién lo mantiene? Nadie. ¿El gobierno se acuerda de ellos? No. Por eso venimos aquí al partido de la Nación Popular, porque sabemos que nos van a apoyar y tiene ya un grupo, un grupo, ¿cuál es el problema? Un grupo, no. A la Secretaría Nacional, ¿no? Tiene ya la Secretaría Nacional, a nivel nacional, que ningún otro partido se lo pudo organizar. Todo el mundo dice, cuando salgamos te vamos a ayudar, antes de entrar te vamos a ayudar para que tú llegues. Pero, ¿y si no llegas? Ahora tenemos una Secretaría Nacional en donde sí o sí podemos siquiera acogernos de alguna manera. No quiero ser más extensos porque tengo muchas cosas abordadas. Con esto quiero decirles muchas gracias por recibirnos con los brazos abiertos. Adelante. Adelante. ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! Don Francisco, le damos la bienvenida como parte de la familia Adelante Popular en su calidad de ser presidente de las personas con discapacidad y familias del Perú. Agradecemos a Andrés Zeta, que es nuestro coordinador, que tiene muchos años en el partido. Y gracias a él ha sido posible tener una familia más de personas con discapacidad en nuestro partido. Para nosotros es un honor tener una educación popular junto a su hijo. Y le agradecemos por estar en parte de la familia Adelante Popular. Muchas gracias. Bueno, correlacionarios, a nivel nacional una gran alegría porque hoy día, 21 de agosto de 2024, está con nosotros, nos acompaña Francisco Figueroa. Él es presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad y Familias del Perú a nivel nacional y también a su hijo Leoncito, que hoy día se han afiliado a nuestro partido de Acción Popular y ya prácticamente pertenecen a la familia, a la gran familia de Acción Popular, en la cual le vamos a trabajar mucho por las personas con discapacidad en el nacional. Es un orgullo para nosotros estar en este momento y incrementando la familia de Acción Popular. ¡Adelante! ¡Adelante!